Música Mi gente, ustedes Lo más grande de este mundo siempre me hace sentir Un orgullo profundo Lo llamé ¡Vengan conmigo! No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Convieron todo Para huirme, guaracha Pero como soy de ustedes Yo los invitaría a gozar Conmigo si van a gozar Yo los invitaría a gozar Conmigo si Que cante mi gente Oye chumperito de oriente Que cante mi gente Que vengan y digan lo que tienen que decir Que cante mi gente Que cante mi gente Para que goce mi gente Que cante mi gente Y papá, papá Que cante mi gente Gracias mi gente potente Que cante mi gente Vente conmigo mi gente Que no te escucho Que cante mi gente Canta más duro mi gente Que cante mi gente Papá, yey, yey, yey Que cante mi gente Para que goce mi rumba caliente Que cante mi gente Sigo caliente Que cante mi gente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escúchalo bien! ¡Que cante mi gente, que cante mi gente, que cante mi gente, que cante mi gente! La ruta buena no se quiere acabar, ¡que cante mi gente! Por lo que hay que verlo hasta el amanecer, ¡que cante mi gente! ¡Que cante mi gente, que cante mi gente! ¡Que cante mi gente, que cante mi gente, que cante mi gente! Oye la ruta si esta caliente, ¡que cante mi gente! ¡Papá, papá! ¡Que cante mi gente! Para que te maten bañen el ambiente, ¡que cante mi gente! ¡Que cante mi gente, que 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 cante mi gente! ¡Buenas noches!